A ver, Kina, sube A ver, sube, sube, sube Hola 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 Hermano por hermano Oye, compadre Me parece que esa chibola te está coqueteando, ¿ah? Sí, hermano, no para de chequearme Así es, hermano, cuando uno tiene su jale, ¿qué se puede hacer? Pero es muy chiquilla, compadre Sí, ¿no? Con unos añitos más se podría hacer, ¿no? No sé, hermano Le falta peso y medida oficial Bueno, a lo mejor no es tan chibola Pero lo parece Y eso ya oyenta, compadre ¡Cóbrate! ¡Cóbrate! Medio pasaje, ¿no? No, adulto Compadre, ya no se le ve esta chibola, ¿no? Sí, es siendo una chibola así se pinte, compadre No, ni da vaina, se oscana ¡Ay, se cayó un pelotón! ¡Tranquila! Yo lo recojo Toma Gracias Compadre, no es menor de edad Es una mocosa, hermano Sí, pero no deja de mirarte, Pepe Bueno, ya se cansará Oye, ¿no tendrá una hermana mayor? ¿Le pregunto? Compadre, no le siga la cuerda y sigue chambeando, ¿ya? ¿Está bien? Está bien A ver, pasaje, pasaje ¿Qué? ¿El coquilapalo seco se besaron? En nuestras caras, Tere Es obvio que lo hicieron a propósito ¿Pero qué culpa tiene el Sergio de eso? ¿Estás molesta por eso? Es que se veía muy fastidiado Parece que le incomodaba demasiado que Isabela se esté besando con Coqui ¿Qué está celoso, dices? No lo sé Él dice que está preocupado Que de repente ella está en una depresión profunda y por eso ha caído con Coqui Bueno, pero él por qué tiene que estar preocupándose por la palo seco El hecho de que no esté con ella tampoco impide que se preocupe por ella, pues Tere Bueno, eso tiene razón Me fastidió muchísimo su reacción Entonces la celosa eres tú Sí, Tere Ay, qué emoción Su primera peleita Qué lindo Se fue muy fastidiado por mi culpa Me siento mal Ay, pero ya va a volver Ya va a volver Creo que le debo una disculpa Ya, Charo No te pongas así Tú sabes muy bien cómo compensarlo ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Basta ya! Nosotros estamos yendo poco a poco Ya, Charo Estoy atormentada con ese tema de la lentitud ¡Ya! ¡Pareces termo! ¡Tereza! Sí, tú y él son dos personas maduras No pueden estar en que sí, que no Ya basta Ya suelta la prenda de una vez por todas y de siete Hola, Risa Teresa ¿Cómo estás? Eh, vine para ver si dábamos una vuelta Ay, no sé Listo, compadre Último paradero Eh, disculpa Tienes que bajar, ¿ya? Hasta acá llegamos Ah, ya Ya bajó Bueno, después de la jornada Una chilindrinas Y lo va, Chepe, Germán Chicos, una pregunta Es que... Es que hoy día terminé con mi novio Y me siento muy triste Y quería saber si lo puedo acompañar con la cervecita ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Eres muy chivola para chupar con nosotros Ay, necesito compañía Me siento muy sola, por favor Escúchame, escúchame No, no, no Nosotros no somos los indicados para acompañarte Y hay menos con chelas Oye, compadre ¿Qué pasa? No, no, no No hay forma, hermana Es muy chivola ¿Qué te pasa? Es muy chivola para nosotros Pero no para el miembro más deprimente de la familia Claro, tienes razón, hermano Escúchame, escúchame Espéranos un ratito, ya Creo que tenemos la compañía que necesites No te mueras No te mueras Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Está bien, me convenciste Seguro me quieres llevar a un lugar oscuro Cuidado, ¿ah? Porque temo por mi integridad física No, Teresa, yo sería incapaz ¿Incapaz? Podemos tomar un helado, quizás Ay, hace frío Y yo necesito calor ¿Un café? Yo necesito emoción Juegos mecánicos Necesito pasión Vamos al estadio, entonces No, está bien Vamos a donde tú quieras Tíos ¿Qué se les ofrece? Johnny Esta es tu oportunidad para hacerla linda Con una chivola como para ti No, 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 no Yo no quiero saber nada de chicas No puedo dejar de pensar en mi pericotita Pues Johnny, para que te distraigas Mira, Johnny Tú ya tienes 18 años y todavía nada de nada Te tienes que poner las pilas, ¿ah? Bueno, la verdad no tengo ningún apuro tampoco, tío Bueno, bueno, bueno Está bien Nadie te obliga Solo haznos un favor Bueno, eso sí me puedo hacer ¿Hermana? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Qué haces acá? Esperando ¿Esperando a quién? A Pepe El hermano de Tere Me dijo que lo espere aquí Porque me va a traer la compañía que necesito ¿Qué? En el micro hay una datera A la que le debemos plata ¿Ya? Y a ella le gusta el trago Así es Sí Y llévalo esta cervecita como parte de pavo Así es Está bien Y también lleve este par de vasitos Por si acaso le provoca tomárselas con alguien Ajá Ya, ya, ya Escúchame Solo llega y dile Aquí está lo que tanto estabas esperando Yo yo lo hago así Y ahora ya No hay nos vemos En el micro hay nos vemos Gracias por ver el video.